Hoy se cumple un año del ataque terrorista en una clínica de San Bernardino, California, que cobró la vida de 14 personas y dejó heridas a más de 20. Pero los sobrevivientes y toda la comunidad aún tienen muy presente el horror que vivieron. María Paula Ochoa tiene los testimonios. Con un minuto de silencio, acompañado de 14 campanadas, en el centro regional Inland, recordaron cómo hace exactamente un año, este lugar se convirtió en la escena de un sangriento crimen. Las historias de los sobrevivientes todavía retumban en muchos oídos. Habían muertos, cadáveres, sangre por todas partes. Zayed Farouk y su esposa Tashfin Malik dispararon indiscriminadamente contra los asistentes a una celebración navideña. El oficial Rubén Pérez estuvo dando información constantemente a los medios de comunicación. Personalmente cuando escuché y fui a la zona donde ocurrió el incidente, me dio mucha tristeza para los que perdieron familiares, amigos, es algo que todavía los afecta. Pedaleando 14 millas, agentes del orden y miembros de la comunidad hicieron su homenaje del recuerdo. Y fue muy fuerte para ellos y para mí cuando yo vi a esas familias llorando y sabiendo que sus queridos no iban a venir, y eso fue la verdad lo que me tocó a mí. La herida que dejó la tragedia en la comunidad de San Bernardino aún no cicatriza. Quienes viven aquí no solamente mantienen presente a las víctimas, sino que dicen su vida cambió después del 2 de diciembre del 2015. Queda uno traumado de tanto, de ver esta tragedia que pasó aquí. Aunque no, no teníamos familia aquí, pero sí como seres humanos, fue muy doloroso. Los rostros de a quienes la muerte tomó por sorpresa adornaron el altar de esta capilla. Y mientras derramaban lágrimas los fieles, elevaron una oración por su alma. En San Bernardino, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. ¿Qué esperas? Suscríbete.